Bueno, muchas gracias a todos por venir. Me alegro de ver muchas caras jóvenes y nuevas por esta sede. Un poco pasa por el objetivo. Y bueno, lo primero es que hoy este Facu aquí forma parte de la actividad, forma parte de los delirios que se nos desatan cuando hacemos los de la escaña, que es una actividad regular que anunciamos siempre en nuestras redes. Y un día con Sarrión empezamos a pensar, ¿a quién podemos traer? ¿a quién podemos traer? Empezaron a salir nombres, algunos ni los comento, os reiríais aquí ahora mismo todo. Pero dijimos el de Facu. Y finalmente un día lo propusimos en serio. Juan Peña nos ayudó a engañarle a tres de aquí. Le dije, Juan, dale un toque a Facu. Y a los cinco minutos teníamos respuesta. Yo, mientras no esté detenido... Bueno, supongo que la mayoría lo conocéis. Es conocido como el presentador del templo de humor marxista-leninista conocido como Tuerca News, que se ha ido abriendo paso en pequeños espacios de humor en la tuerca. Empezaron su rodaje en 2013, ¿no? Con unos pequeños espacios breves en el programa diario de la tuerca. Y en el 2014 cometieron la imprudencia de dar un espacio propio a Facu, junto con Héctor y Miguel Maldonado. En un año y medio después, se podría decir que han llegado bastante lejos, ¿no? Con objetivos como... En ruido mediático. Habéis llegado hasta la Audiencia Nacional, así que... La Champions. Yo te encontré hasta la Wikipedia. Sales conocido, ¿sabes? Sí. Famoso. Y has abierto el telediario, si no me equivoco. ¿Estás bien? ¿No? ¿El de TV? Estás amando también. Lo he visto mucho en la TV. Con unos botellines. Ah, sí. Espero que no hayáis rechazado mucho el pacto con vuestros que es de la investidura. Las amenazas de Capzón. El programa, como podéis ver, ha evolucionado bastante hasta el punto de llevarse un carro de querellas que a mí me ha mandado más risa que el mejor de buscar los queches. Es normal. El año pasado, en 2015, fue la primera, ¿no? La primera querella que esperó, que es un tema también que vamos a hablar, la preexpectación judicial o las reiteradas denuncias que nos presentaron la Asociación de Irmidad y Justicia por delito contra el honor de las víctimas del terrorismo, ¿no? Tras el famoso sketch de la disolución del Partido Popular como bandera organizada. A mí me sigue haciendo gracia. ¿No es que haces eso? Sí, sí. Algún día reconoceréis que es parte del sketch, ¿no? Finalmente fue desestimada. Y además lo conoceréis como por ser uno de los tuiteros más célebres, ¿no? Del timeline español. Yo creo que... Estad ya, sé ahí, con norcoreano... Norcoreano, Dios tuitero... Vaya pandilla, tío. Más o menos, ¿no? Azote de Persibald Manglano, Eduardo Inda y demás criaturitas de la caverna. También la prima criatura te ha llevado recientemente, ¿no? Otro viaje a los juzgados, ¿no? Al parecer debido a un chiste de hace tres años. Sí. Es lo mismo. Entonces, bueno, pues... ya le dejamos paso a Facu que nos comentara un poco sobre las formas de comunicación que es el proyecto de la tuerca sobre humor y política sobre redes sociales y un poco, pues... pues comentaremos también esta carrera judicial que llevamos. Como mi carrera en solitario, ¿no? Algún día te acompañará por lo menos Miguel. O sea, un poco. Pero, espero que... No sé. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a la gente de Jóvenes de UU de aquí. La verdad es que es verdad que me han engañado un poco porque a mí me han dicho que veníamos a hacer una comida y tal y no sé qué, dale escaña pero no sabía que iba a ser yo el que iba a recibir la caña. Y no me refiero a la de beber. Me han estado vilipendiando un rato. Pero bueno, ha sido un rato agradable y le hemos pasado bien. Creo que incluso hemos dejado las sobras ahí no... Tenemos Katherine. Él quería llamarle Katherine pero yo le llamamos sobras que son mucho más... Siempre están representantes. Mucho más honestos son sobras de hoy, o sea que tampoco es tan grave. Sí que es verdad que muchos y muchas me conoceréis por todas estas andanzas judiciales que estoy teniendo últimamente. El tema, bueno, ni soy el único ni seré el último desgraciadamente. Vamos a hablar después de lo que está pasando con esto. Hay, por ejemplo, aquí delante una camiseta de Friestra O'Berry, del caso de César O'Berry, el cantante de Def Con 2 que se está enfrentando ahora a una posible pena de 20 años de prisión por haber tuiteado, lo cual pues es alarmante a todas luces, a cualquiera que respete un poquito la democracia y le da miedo que alguien pueda ir a prisión por haber escrito algo en Twitter. Pero, por ir un poco en orden, yo vengo de La Tuerca que, bueno, imagino que conoceréis como espacio de debate político y me gusta analizar todo lo que está sucediendo con La Tuerca y con lo que hacemos nosotros concretamente en La Tuerca como un científico, pero al revés. Posiblemente lo que hacemos nosotros es hacer cosas y después analizarlas, a ver cómo han salido y qué han significado. Como no somos buenos analistas políticos, pues analizamos a posteriori y analizamos las consecuencias de todo lo que ha ido sucediendo y a partir de ahí sacamos conclusiones para el futuro. Y la verdad es que las conclusiones son muy interesantes, lo hemos visto con el paso del tiempo y con lo que está sucediendo ahora. La Tuerca como proyecto político televisivo nace como respuesta urgente ante el auge que acojonaba a mucha gente de la izquierda de las televisiones y de los medios de comunicación de ultraderecha. En aquella época en televisión estaba Inter Economía que por suerte se está derrumbando gracias a alguna suerte de personaje divino que ha venido y nos ha librado de eso. Se sigue emitiendo, creo que en el País Valencia y en Madrid. Por suerte para mí en Madrid todavía puedo ver Inter Economía que me divierte mucho. Pero alguien reconoció en aquella época un señor de coleta que algunos conoceréis reconoció en aquella época que era un peligro que gente con dinero como el señor Julio Ariza que es el director del grupo Inter Economía comprara señales de televisión digital para, digamos, propagar una serie de ideas así de mensajes realmente peligrosos. A día de hoy lo sustituye 13 Televisión también conoceréis bastante y conozco yo también porque soy fiel seguidor como no de algún lugar tengo que sacar material para hacer humor y soy fiel seguidor. Aquello apuntaba alto porque fíjate lo que pasa con los medios de ultraderecha muchas veces es que funcionan gracias a en televisión gracias a la audiencia y en internet gracias a los clics y muchas veces los clics que es con lo que ellos ganan dinero a través de la publicidad se los damos nosotros mismos enviándonos las noticias y diciendo mira que disparate dice Eduardo Inda en su periódico y ahí va otra persona y entra en su periódico y Eduardo Inda hace dinero con todo con todo eso algún día hablaremos de cuánta gente de la que lee a Inda le lee en serio y cuánta gente le lee para descojonarse de risa pero en todo caso es un problema que esta gente esté ganando dinero y que esté lanzando según qué mensajes a través de los medios de comunicación y como como es un campo de batalla todavía libre en el que evidentemente no estamos en igualdad de condiciones no tenemos el mismo dinero que tenía Julgariza cuando montó Intereconomía posiblemente ahora sí porque Julgariza por suerte está en la ruina pero para desgracia de sus trabajadores que llevan meses sin cobrar es un imperio que se ha derrumbado hemos visto que aquello dejó rastro esos mismos tertulianos que pertenecían a teles marginales de la derecha ahora son tertulianos de cuatro de la sexta incluso de la televisión pública tenemos a Isabel San Sebastián en Televisión Española una persona a la que han echado de 13 tuve por facha sigue la televisión pública de nuestro país además cobrando muy bien en las tertulias se paga muy bien cada intervención y bueno reconocemos que aquí yo dejo un rastro muy dañino y muy jodido para en general para cualquier demócrata que salga gente como Isabel San Sebastián diciendo que los periodistas que van a cubrir conflictos bélicos van con la tranquilidad de que si les secuestran el Estado paga pues es una irresponsabilidad creo que todos coincidiremos en que se dicen cosas terribles si vemos los 13 tuve los ataques constantes a todo colectivo al que no le caiga bien a la iglesia católica es espectacular como se vomita información a través de ahí manipulada con Alfredo Urdazi a la cabeza de los informativos que han rescatado de las catacumbas en todo aquello parecía un peligro y lo único que estaba en la mano de la gente que lo vio como un peligro fue pues la posibilidad de empezar un pequeño canal de televisión y de debate político en el que pues se representara todo lo contrario que no fuera un circo que la gente no se evitara que pudiera haber un debate en principio con tintes académicos las primeras tuercas son solo con profesores universitarios por suerte alguien se dio cuenta de que aquello tampoco iba a servir de nada poner a profesores universitarios debatiendo a un nivel dialéctico inasumible era como darse de golpes contra una pared pero poco a poco la tuerca consiguió una evolución que lo hacía por una parte más atractivo a la hora de verlo que era muy complicado al principio acceder y se cortaba a lo que nadie lo podía ver en directo por suerte poquito a poco la tuerca se fue convirtiendo en un pequeño referente de una tertulia política de izquierdas en el que se hablaba de otras cosas y se contrarrestaba un poco todo el discurso que se estaba lanzando desde estos nuevos canales hay una tertulia épica en la tuerca y es cuando antes de sus vacaciones por Cuba Ángel Carronero se dispone a discutir y a debatir sobre política contra Juan Carlos Monedero y creo que también estaba Íñigo Rejón estamos hablando de los Juan Carlos Monedero y el Íñigo Rejón de aquella época que son personas distintas era una delicia para cualquier persona de izquierdas ver como un personajillo como Carronero se veía engullido por un argumentario que no iba tampoco muy a la izquierda un argumentario prácticamente de sentido común que le desmontaba todo lo que él venía a decir la tuerca fue una época en la que yo como espectador cuando todavía no trabajaba ahí me parecía una delicia ver como iba alguien un liberal un economista liberal o un político de derechas y no había manera de que saliera vivo de allí porque había un grupo de gente preparada para debatir y para hablar que se los comía directamente hay un momento dado en que la tuerca empieza a coger tal repercusión que el diario público se fija en que es un contenido que puede encajar dentro de su espacio y se traslada se aloja en la redacción y en la página web del diario público ahí hay una contradicción fuerte porque también es cierto que el diario público es una empresa privada que pertenece a empresarios y que ha tenido relaciones cuestionables con sus trabajadores más que duras pero se entiende en aquel momento y se decide que el mensaje de la tuerca puede encajar en ese medio y que sin problema se puede seguir emitiendo siempre y cuando se conserve la independencia que siempre ha tenido y en aquel momento es cuando yo me incorporo a la tuerca porque también se interpreta que la comunicación política se hace por varios canales y uno de ellos puede ser no estábamos muy seguros pero creíamos que podía ser el humor creíamos que a partir de una cosa sencilla y que gusta a mucha gente como es reírse es una cosa muy sana también se podía dar un poco de batalla de batalla ideológica y a eso nos pusimos yo empecé a hacer reportajes y a hacer vídeos muy cortitos y al poco tiempo la tuerca se convierte en una cosa completamente inútil y me explico la tuerca pretendía dar cabida a temas sociales que no se estaban tratando en televisión en aquella época las únicas tertulias políticas que había eran las de Intereconomía y Terce Televisión pero de repente si os fijáis ahora en la televisión tenemos incluso a Ana Rosa haciendo tertulias políticas Ana Rosa que no veo su programa porque va muy pronto y yo a esas horas duermo pero Ana Rosa habla de política luego cocinan ahí un puchero o en el de Mariló después hablan de algún desaparecido algún caso dramático amarillo que ellos puedan comentar y sacarle un poco de provecho y después Alberto Garzón un aplauso y aparece Alberto Garzón y le hacen una entrevista son una puta locura de programa pero de repente han metido política ahí lo hace Carlos Herrera también lo hace Carlos Herrera o sea si Carlos Herrera puede hablar de política un chimpancé también puede hacer él de repente nos hemos visto inundados de debates políticos Espejo Público el programa de las muertes sangrientas y de los reportajes amarillos de repente tiene una tertulia política cuando termina Espejo Público empieza el rojo vivo y empieza en las mañanas de 4 ojo que vamos por las 12 de la mañana ahí tenemos un pequeño respiro y podemos ver a Carlos Arguiñano cocinando algo y después tenemos los informativos que la política lo está copando todos los informativos últimamente y cuando terminan los informativos tenemos un programa de entretenimiento como Zapeando que incorpora también poco a poco muchísima política en su programa y cuando termina Zapeando empieza Más Vale Tarde otro programa con tertulias políticas con periodistas cuando termina eso tenemos la posibilidad siempre de ir a 13TV a ver a mis amigos y si no tenemos el programa líder del sábado anoche la sexta noche Mediaset intenta hacerse un hueco están probando a meter una tertulia que compitan en la sexta noche pero no hay manera pero bueno la política ya está más que metida en televisión el precio es evidente y es que se ha convertido en un show en el que en esos debates ya no gana quien argumente mejor sino quien consiga ganarse al público y a ganarse los aplausos yo me acuerdo de un debate que fue muy interesante entre Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre en la sexta noche no sé si recordáis que entró Esperanza Aguirre por teléfono y el de repita conmigo señor Iglesias aquello no tenía nada de contenido político ese debate no tuvo nada de contenido político fue pésimo pero fue un debate televisivo en el que Pablo Iglesias hizo su famoso gesto de echarse el brazo atrás morarse chulo y ella seguramente en su casa también haría algún gesto y ahí se produjo un choque de egos espectacular que era súper televisivo pese a que una de las personas ni siquiera estaba presente estaba por teléfono eso es un poco el resumen de lo que se ha convertido el debate político en televisión dos personas de una inteligencia brutal como son Esperanza Aguirre nos guste más o nos guste menos Esperanza Aguirre es un animal político y Pablo Iglesias también de repente en vez de estar teniendo un debate de altura política están teniendo un show el sábado en Prime Time en televisión y nos reímos mucho pero no era esa la idea que se tenía cuando se hablaba de llenar la tele de política pero bueno la tuerca pierde sentido como tertulia estrictamente política todos los días un formato de una hora y media se convertía en un ladrillo infumable porque tenías en televisión algo mucho mejor realizado y con voces ya nuevas y distintas porque al mismo tiempo que crecía la presencia de tertulianos de derechas poco a poco se han ido introduciendo algunos tertulianos progresistas o un poquito más cercanos a la izquierda entonces probamos nuevos formatos y decidimos apostar por el humor con un programa entero una vez a la semana decidimos que a través del humor también se podía hacer hacer política y posiblemente fue uno de los aciertos más importantes que hemos tenido en la tuerca no querría sacar pecho pero ahora mismo quien tiene los mejores datos de audiencia de la tuerca somos el espacio de humor ya por encima del programa de Pablo Iglesias lo cual me está produciendo un placer que no no sabría describir estamos estamos consiguiendo que que mucha gente pues consuma el contenido que hacemos y no es por otra cosa sino porque la política está está de moda de alguna manera el debate político está de moda y nosotros llegamos a ridiculizar pero de esa manera también lanzamos un mensaje ahora estamos haciendo un formato que que es de cinco minutos aproximadamente de lunes a jueves y lo grabamos el mismo día es decir si pasa algo por la mañana alguna noticia que nosotros creemos que se le puede dar respuesta en forma de humor o de parodia la sacamos el mismo día y creemos que es un ejercicio de contención y de respuesta brutal el hecho de poder ridiculizar un disparate de Eduardo Inda a las pocas horas de que lo haya sacado en forma de de parodia porque bueno el paso del tiempo y las querellas nos han ido demostrando que parece que hace más daño del que del que puede del que puede parecer y como os decía analizando a posterior y dándonos cuenta de que el humor está funcionando el humor político está está funcionando muy bien y a nosotros cada vez nos sigue más gente yo que vengo de Uruguay y de haber vivido aunque fuera muy pequeñito la crisis económica tan fuerte que hubo en Uruguay y en Argentina desde el 99 hasta el 2002 2003 recuerdo la cantidad de sátira política que había en aquella época desde revistas hasta programas de televisión y parece que hay ahí un hilo conductor y un eje común entre una crisis económica y política brutal y la necesidad de la gente de consumir política de otra manera que no sea el bombardeo constante y el argumentario de los partidos políticos constantemente en televisión es reírse de ellos nosotros hemos procurado reírnos mucho de nosotros hemos nos hemos fustigado digamos como izquierdistas nos hemos nos hemos pegado nos hemos puesto palos en las ruedas posiblemente a nosotros mismos pero creemos que eso nos ha avalado para después ridiculizar al enemigo creemos que ridiculizar al enemigo es un arma mucho más importante de lo que parece y la prueba está en que en que yo voy por mi tercer proceso judicial ahora empieza mi trauma y os empiezo a explicar lo que estoy toda la parte en la que digo wow estoy fatal estoy fatal bueno siendo siendo realistas más allá de todo el pecho que se pueda sacar en plan muchas veces bromeamos con Miguel mi compañero decimos tenemos al sistema por los huevos como si estuviéramos haciendo un pago mucho más importante de lo que hacemos es verdad que estamos molestando estamos molestando además a la gente correcta nos parece que estamos molestando a quien hay que molestar en octubre perdón de 2014 una asociación de víctimas del terrorismo llamada Divinidad y Justicia nos puso una denuncia en la Audiencia Nacional por habernos reído del PP no sé si conocéis el caso yo aparecí encapuchado anunciando la disolución del Partido Popular en un vídeo relativamente parecido al de un comunicado de una banda terrorista no necesariamente tenía que ser ETA simplemente había un pasamontañas y un comunicado leído en el que el PP decía que había tanta gente en prisión que aquello era insostenible que no se podía continuar y que no podían ni siquiera hacer las listas para las elecciones municipales y autonómicas que no nos queda gente libre y nos tenemos que disolver y todo eso ese vídeo empezó a circular muchísimo consiguió un nivel de viralidad importante y nos dimos cuenta de que pues de que estaba funcionando de que fue una parodia graciosa yo no estaba personalmente satisfecho con el vídeo pero a la gente le gustó esa mezcla de dos mundos tan distintos y de repente nos llega una denuncia pero no es una denuncia del Partido Popular cualquiera pensaría que el Partido Popular se puede sentir ofendido por una comparación que es verdad que es dura comparar al Partido Popular con una banda armada además de ser divertido es duro pero no el Partido Popular vuelve a hacer una cosa que desgraciadamente hace habitualmente que es utilizar de manera rastrera y repugnante a una asociación de víctimas del terrorismo para poner una denuncia que hubiera dejado un muy mal lugar al PP el PP el PP no puede ir por ahí denunciando a humoristas pero una asociación de víctimas pues tiene digamos legitimidad para poner denuncias según ellos consideren imagino que debe ser casualidad que el presidente de la asociación de víctimas del terrorismo que nos denunció fuera cabeza de lista a las municipales por no sé qué pueblo en el Partido Popular imagino que eso es casualidad no quiero yo pensar tampoco tampoco mal pero bueno el PP a través de una asociación de víctimas del terrorismo nos pone una denuncia y un juez que es tildado muchas veces de progresista que es Javier Gómez Bermúdez me llama a declarar a mí y bueno tengo que hacer el paseillo que ha hecho Luis Bárcenas que ha hecho Granados y toda esta gente y me voy a la Audiencia Nacional a declarar con todas las garantías del mundo yo me presento en la Audiencia Nacional con el grandísimo letrado ilustre letrado del Colegio de Abogados de Madrid Juan Moreno que es uno de los abogados de Izquierda Unida del equipo de la querella Bárcenas y la declaración se termina a los 10 minutos porque ahí no hay claramente no hay ningún delito lo que sí hubo fue 10 días de ataque mediático espectacular a la tuerca a Izquierda Unida a Podemos a Pablo Iglesias y a mí es decir aunque aquello se archivo rápidamente para la derecha de este país yo soy el tipo que humilló a las víctimas a mí me denunciaron por humillar a las víctimas un juez dijo que yo no lo había hecho pero a día de hoy yo humillé a las víctimas del terrorismo claramente para la derecha de este país yo hice eso es decir me estigmatizaron de tal manera que yo recibo 4 o 5 mensajes al día no exagero en redes sociales en las que la gente me recuerda que yo humillé a las víctimas del terrorismo o sea eso fue una maquinaria mediática que a mí me llevó a gente que le daba igual lo que hubiera pasado después en los juzgados yo quedé quedé marcado de por vida entre otras cosas por el trabajo de la televisión pública madrileña Telemadrid que me dedicó un reportaje en el que en el que bueno me dejaban a la altura de que el miembro de ETA para esa gente soy ETA y bueno lo tengo asumido no pasa nada y voy a ejercer mi papel ahora vuelvo a estar imputado ahora ya no se llame imputado se llame investigado y desde que se llame investigado no me habían investigado ¿se dice investigado? investigado sí, sí ten claro que lo tengo yo investigado lo tengo investigado el asunto desde que se había cambiado lo de imputado investigado no me habían imputado ahora ya sí yo creo que querían que me estrenara con la nueva condición ahora soy investigado y fijaos es muy es muy alarmante lo que está pasando con esta denuncia es todavía más peligrosa considero es más peligrosa esta que la de la audiencia nacional porque al fin y al cabo que haya un partido político utilizando a una asociación para denunciar a un humorista es grave pero no es tan grave como esta fijaos a mí me han citado a declarar de hecho el próximo jueves como investigado por un delito de incitación al odio contra los sentimientos religiosos esta esta incitación se debe a un tweet mío del año 2013 del 25 de diciembre de 2013 navidad ese fue mi regalo de navidad en el que fijaos os voy a decir primero el tweet y después os voy a explicar un poco el contexto yo ese día tuite que me parecía una barbaridad quemar iglesias si no había nadie dentro como una pérdida de tiempo si no hay gente dentro ¿para qué vas a quemar la iglesia? este tweet hace poco lo explicaba en un programa de radio y el tipo el presentador le decía hombre es que es una barbaridad y le digo sí coincido contigo es una barbaridad a todas luces lo que pasa es que ese tweet sin un contexto es verdad que esto había más barbaridad ese día se había quemado había caído un rayo en un santuario en Galicia en navidad yo creo que eso se prestaba mucho a la coña a mí me gusta mucho el humor negro y que un rayo queme una iglesia en navidad si ese no es el día para bromear con eso yo no sé no sé cuándo hay que hacerlo que me digan cuándo es el día para bromear con eso pero yo creo que era ese pasó eso y bueno se quemó un lugar muy bonito es verdad que el santuario está en Muxía en Galicia en un lugar fantástico y tres horas antes de decir esta barbaridad yo tuiteé que me daba mucha pena lo que había pasado porque de verdad me pareció que me daba mucha pena lo que había pasado era un lugar realmente bonito cuando vi fotos dije que putada es una jodienda porque es un lugar guay pero ese tweet no aparece en el informe policial que a mí me lleva a declarar el próximo jueves es decir está muy descontextualizado todo eso y lo voy a tener bastante fácil en principio para defenderme porque voy a poder explicar que es una broma sacada de contexto pero lo alarmante de todo esto sigue sin ser que yo vaya a declarar por esto sino que cuando me citan y me hacen llegar la documentación de este caso me aportan irresponsablemente porque no es obligación suya un informe policial de la brigada de información la brigada provincial de información de la policía nacional en el que hacen un repaso de todas mis andaduras en redes sociales y en televisión desde 2012 hasta el día de hoy es decir un comisario jefe de la policía nacional se dedicó a rastrear todo lo que yo había hecho en redes sociales y en televisión desde 2012 hizo un resumen loquísimo de polémicas incluso discusiones que yo había tenido de periodistas decían había una serie de barbaridades tales como que la abogada de manos limpias Tania Sánchez Melero me había denunciado y yo sé que Tania Sánchez Melero se ha ido de izquierda unidad a Podemos pero creo que no ha pasado por manos ese cambio me sorprendería todavía más creo que por ahí no ha pasado bueno es un informe policial loquísimo lleno de errores como ese que me demuestra que de alguna manera hay quien está haciendo seguimientos a personas que opinan o que difunden según que cuestiones en las redes sociales y en internet en general después hacen informes y además el informe es claro porque termina diciendo que esto se remite a Fiscalía de Barcelona por si hubiera algún hecho constitutivo de delito es decir hay gente ahora mismo trabajando en la Policía Nacional haciendo documentos como este en el que después lo llevan a Fiscalía y dicen si aquí hay algo que rascar meteré un puro a esta persona y la Fiscalía va en la denuncia o sea esto no es un loco que me pone una denuncia y me imputan esto es la Policía Nacional haciendo informes y la Fiscalía denunciando y me parece muchísimo más grave esto la Fiscalía también se ha encargado de denunciar otros casos como el de Guillermo Zapata que fue muy sonado y que fue a mí personalmente el que más me molestó porque con la división de Zapata Madrid se perdió posiblemente el mejor concejal de cultura que hubiera tenido jamás Guillermo Guillenista desde hace muchísimo tiempo es un tipo súper culto y tiene muchísima idea y tenía muy claro lo que quería hacer y desgraciadamente tuvo que dar un paso al lado porque era insostenible la situación de agobio y de persecución que estuvo sufriendo y también tenemos el caso que me decía antes también el de César Strauberri que que no sólo fue imputado perdón sino que después de tener a un señor policía vigilándole la casa varios días le detuvieron entró la policía y la Guardia Civil perdón me estoy quedando sin voz entró la Guardia Civil en su casa y se lo llevaron a comisaría o sea por poner un tuit y por hacer un retuit él ahora mismo se enfrenta a 20 meses de prisión una multa de no sé cuántos mil euros y 8 años de inhabilitación como si se fuera a presentar a las elecciones o algo así todo esto se debe a un estado de agravio y de recorte de libertades como la libertad de expresión que nos está llevando a una situación que yo considero que es caótica y desesperante y denota como un régimen en descomposición lo único que tiene a su alcance es la represión dirigida y de manera muy medida a una serie de personas que consideran de alguna manera como si esto fuera un estado totalitario subversivas o peligrosas para ese discurso que quieren distribuir y están pues trabajando este tipo de persecuciones hace poco en el teatro del barrio de Madrid hicimos un acto en el que representamos nuevamente la escena la famosa escena de los titiriteros de Madrid y ¿alguien ha visto el vídeo? Querría preguntar si alguien ha visto esa escena por la que se llevaron cinco días prisión preventiva en régimen de aislamiento para la comunicación intervenida a dos titiriteros ¿habéis visto exactamente de qué iba o porque porque mucha gente no y yo el otro día que lo vi representado con el guión en la mano el guión de esa escena en la mano me di cuenta de qué punto hemos llegado que es el punto de no retorno aquí hay alguien tarumba al frente de todo esto alguien con un cencerro que está dando órdenes y está dando unos palos de ciego tremendo en esa escena lo que pasa es que una mujer tiene un bebé estamos hablando de una representación con títeres con marionetas quiero que este detalle se tenga presente todo el rato porque voy a hacer una especie de gestos con las mamás no me ha traído las marionetas hoy una mujer tiene un bebé y una monja se lo se lo roba entonces esa mujer se pone se pone muy nerviosa y encuentra a la monja robándole al chiquillo entonces después de un forcejeo con un crucifijo le da un mal golpe a la monja y la monja muere y cuando muere una marioneta hace así y se baja y ya está no chorrea sangre ni pasa nada de eso la monja muere es decir hace así en fin a continuación llevan a esa madre homicida imprudente a juicio y en el juicio le atribuyen unas ah bueno perdón perdón me estoy saltando una parte entonces cuando le da el golpe a la a la a la a la monja llega la policía y la policía para todavía agravar más el asunto le coloca a la madre un cartel que pone Gora Alcaeta para además vincularle un delito de terrorismo directamente entonces le coloca un cartelito así de pequeño que pone Gora Alcaeta le hace una foto entonces la llevan a juicio por lo de la monja pero porque pertenece a un grupo terrorista que mata a monjas entonces en el juicio la condena a la pena de muerte y cuando va a meter la cabeza en la en la horca digamos no puede y el juez le intenta enseñar y acaba muriendo el juez el juez hace así otra vez una marioneta y ahí se termina la ahí se termina la escena cinco días de prisión preventiva en régimen FIES de aislamiento con las comunicaciones intervenidas con obligación cuando salieron en libertad condicional de comparecer todos y cada uno de los días en los juzgados ahora se les ha rebajado a una vez creo cada dos semanas pero siguen pendientes de juicio o sea a este punto hemos llegado de hecho las personas que representaron el otro día en el teatro del barrio esta escena nuevamente están denunciadas por la asociación de víctimas de terrorismo que no tiene otra cosa que hacer por dignidad de justicia que son los que me denunciaron a mí y creo que nos han denunciado también a todos los asistentes al evento ya para terminar como para decir mira chicos a todo el mundo creo que a los ponentes los que estábamos ahí y habíamos hablado también bueno pues pues aquí hay un jaleo importantísimo o sea esto es un esto es un tema un tema muy grave y y principalmente tiene que ver insisto con los medios de comunicación fijaos yo no creo que nadie que vea eso nadie que pueda ver eso se puede se puede ofender quizá alguien puede considerar que sus chiquillos no tienen por qué ver eso y no es tan complicado como llevártelos de ahí sin tener que montar un pollo pero me da la sensación de que en todas estas historias hay medios de comunicación que le están diciendo a la gente con lo que se tiene que ofender y con lo que no se tiene que ofender estoy seguro de que todo el mundo tiene que ver el vídeo de esa obra de los titiriteros porque de verdad creo que ahí en las cabezas de la gente tiene que hacer un clic y se nos ha ido la mano se nos ha ido la mano porque no puede ser que alguien se pase aunque ahora les absuelvan se han pasado cinco días privados de libertad por ejercer una por hacer su trabajo que es hacer una obra de ficción y fijaos el primer medio que saca la noticia de los titiriteros fue el país y el país sacó una foto de la pancarta de Goralcaeta yo me acuerdo que estaba de viaje no entendía muy bien lo que pasaba y cuando vi esa pancarta y vi la noticia del país yo interpreté que unos tipos que estaban actuando de repente sacaron una pancarta que ponía Goralcaeta y dije hombre a lo mejor está un poco feo y si se la han jugado y algún padre se ha cabreado y nos han detenido no me pareció nada alarmante no me pareció un recorte de libertades dije bueno a este sabe de la mano le van a tener esta noche en el calaboto por listo y ya está pero es que después vi que esa foto correspondía a una cosita así que se ponía dentro de una obra de ficción dentro de una obra de marionetas con unos tipos que previamente habían avisado antes de empezar la función de que podía haber contenido que dañara la sensibilidad de la gente entonces es cuando uno dice hemos perdido la cabeza pero con la ayuda de los medios de comunicación que primero te dicen indígnate y oféndete con esto y luego ya te explicaremos dentro de un par de días que en realidad todo esto era una obra de ficción y todo esto inevitablemente volvemos al principio el control de los medios de comunicación es imprescindible para para democratizar la información y que no quede en manos de de dos o tres empresas a día de hoy hay quien considera que la libertad de prensa es que Mediaset y A3media se repartan la totalidad de las licencias de televisión digital hay quien considera que eso es libertad de prensa yo estoy radicalmente en contra hay gente que cree que la libertad de prensa a día de hoy significa que uno pueda consumir la sexta sin comprar jamás la razón y hay a quien compra la razón y no ve la sexta porque es de progres pero no sabe que ambos medios de comunicación pertenecen a la misma empresa que es el grupo Planeta alguien nos está estafando con medios aparentemente polarizados que nos dan exactamente la misma la misma información incluso hasta hasta ese hasta ese punto de decirnos con lo que nos tenemos que ofender y con lo que no y al fin y al cabo la cuando explico estas cosas y cuando creo explico básicamente mi opinión esto es un punto de vista personal mío y a través de la experiencia que hemos tenido desde la tuerca analizando los medios de comunicación y como van sucediendo estas cosas y entendiendo que los recortes de libertades vienen también por una contribución importante de muchos medios de comunicación muchas veces la gente y hasta hace poco que yo explicaba estas cosas me preguntaban ¿y qué hacemos? ahora con esto o sea nos ha explicado que aquí hay un problema grave y que hay que hacer entonces yo me iba a mi casa y porque no tenía no tenía no tenía una respuesta digo no sé esto es un marrón pero no no sé muy bien cómo no sé muy bien cómo solucionarlo pero pero me puse a investigar y descubrí que hay países donde de alguna manera se está intentando democratizar la información y el ejemplo que más se asemeja al modelo ideal que creo que se puede asumir en un país como el nuestro es el modelo que se acaba de cepillar de un decretazo Mauricio Macri en Argentina que es la ley de medios de comunicación de Argentina fijaos cuando algún país latinoamericano ha intentado legislar los medios de comunicación de alguna manera desde el Estado se ha hablado de ataques a la libertad de prensa de cómo puede ser que llegue el Estado y nos diga ahora cómo hay que regular la prensa se lo hicieron a Rafael Correa también cuando intentó hacer una ley de medios en televisión española todos recordáis esas épicas entrevistas a Correa en televisión española donde se merendaba sin ningún tipo de problema a quien le entrevistaba le preguntaron si legislar la prensa o ponerle límites a la prensa no era un ataque contra la libertad de prensa y Correa le preguntó ustedes no tienen en España la prensa legislada de ninguna manera y la tipa no lo sabía la tipa que le preguntó no lo sabía y Correa sí lo sabía porque Correa es un tipo listo y le dijo la tenéis legislada a través de la Constitución esto es lo más normal del mundo todos los países tienen un mínimo de legislación en cuanto a prensa y comunicación no es nada extraño simplemente unos tiran para un lado y otros tiran para otro y en Argentina lo que se decidió fue una cosa en mi opinión estupenda se decidió que para terminar con los monopolios empresariales en la prensa y en la comunicación y para no repetir casos como el que tenemos en España con tres o cuatro grupos de comunicación grandes dijo el gobierno de Kirchner propuso dividir la prensa en tres tipos de espacios un espacio para entidades sociales no gubernamentales sin ánimo de lucro un espacio un tercio digamos de las licencias para entidades privadas que compitieran en ese espectro y otro para medios de comunicación públicos es decir un equilibrio entre la competición entre empresas privadas en un ámbito la información de la prensa pública y después un espacio para entidades sociales no gubernamentales y sinceramente yo cuando vi que eso salía adelante pensé que iba a fracasar pensé que no tanto por la presión empresarial sino por el uso que le podía dar un gobierno a una ley como esa sin embargo empecé a conocer poco a poco los canales nuevos de televisión que aparecían en Argentina canales de corte social en cómo se iban conduciendo los canales públicos y me di cuenta de que eso podía suponer un peligro de verdad para los monopolios empresariales y así fue el grupo Clarín que es el grupo de comunicación más grande de Argentina empezó una guerra mediática espectacular contra el gobierno de Kirchner que le llevó a sacar y a acusar de cosas muy graves a Cristina Kirchner a la vista está de que esto era una magnífica idea que en la primera semana si no me equivoco de gobierno de Mauricio Macri por decreto tumba esta ley y se la carga ya no existe esta ley en Argentina que tanto costó sacar adelante ya no existe ahí hay una propuesta es decir yo creo que que es una cosa que se tiene que debatir pero creo que un buen principio para democratizar la información de los medios de comunicación puede ser estoy seguro de que no hay que quedarse ahí sino que hay que evolucionar un poquito más y trabajarlo de alguna manera pero entiendo que la tuerca nació porque se entendía que hoy la política se hace desde los medios de comunicación y a día de hoy me doy cuenta de que aunque yo esté en un medio de comunicación trabajando los medios de comunicación no están para nada bajo el control digamos democrático y popular que deberían estar los medios de comunicación nos están diciendo que votar que leyes aceptar que leyes rechazar y eso es francamente peligroso a partir de ahora no sé si 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 abrir vamos a abrir un turno de de preguntas más que de preguntas yo creo que esto se puede convertir en un en un debate porque me parece un tema muy interesante y siempre se enriquece hablando de este tipo de cuestiones y la gente pues también como espectadores y consumidores de información pues todo el mundo tiene algo que decir al respecto de estos asuntos la propuesta esta idea de Argentina que siempre me gusta mucho explicar pues es un primer contacto que tengo yo con una con una suerte de solución a este problema pero estoy seguro de que poco a poco se tiene que ir construyendo una propuesta más interesante y más completa y sobre todo que no pueda llegar después un Macri y se la cepille tan rápido como lo ha hecho en fin la conclusión que yo saco pues es es esa y lo que animo normalmente también a hacer es esa a que a que nazcan constantemente medios de comunicación libres y alternativos es súper duro sobre todo sin dinero pero Internet da la posibilidad de hacer cosas muy interesantes y las fórmulas de trabajo colectivo como las que tenemos en la tuerca en la que somos una cooperativa donde trabajamos en común y de manera asamblearia son un ejemplo de que se puede salir adelante y teniendo en cuenta que la confluencia empezó ahí la tuerca somos gente de muchas militancias muy distintas que hemos sabido traducir todo lo que pensábamos en un mensaje común y que ahora se ha visto de alguna manera premiado con unos botellines pero pero bueno os animo siempre en todas las agrupaciones y sobre todo en el entorno militante hay gente que siempre tiene en la cabeza la idea de montar un medio una pequeña radio una pequeña cosa así y yo siempre animo a que la gente lo haga porque o inundamos esto de medios alternativos o nunca vamos a poder competir con los grandes monopolios de la prensa nosotros lo estamos intentando nos está saliendo relativamente bien pero miramos atrás y vemos que que por ejemplo Caos en la red está intentando hacer un crowdfunding y lo están pasando fatal para conseguir dinero que la marea la gente de la marea está cobrando 600 euros porque son una cooperativa en la que reparten el dinero que tienen y no están llegando a final de mes muchos de sus redactores miramos a Periódicos como el diagonal y vemos que también tienen muchísimos problemas económicos y nos damos cuenta de que de que hay medios alternativos pero son todos muy precarios muy precarios y que y que bueno sin voluntad militante y sin ganas de montar ese tipo de cosas la tuerca no puede ser el único medio contestatario que haya sobre todo porque nos vamos escampando Iglesia ya no está yo en algún momento marcharé entonces de alguna manera estoy viendo un final de una etapa en un medio como es la tuerca y me gustaría que alguien recogiera el testigo de un proyecto que ha funcionado tan bien y al que le espero le auguro un buen futuro se llame la tuerta o se llame como se tenga mi llamada quizá hoy en Valladolid se junten tres o cuatro personas así que vamos a montar una tele por internet espero que así sea de verdad muchísimas gracias bueno pues comienzan las preguntas y reflexiones ¿qué queréis hacer? no? no 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 mira ahí está él siempre ha dicho que los actos levantan la mano es cierto pero el método no molesta dos preguntas es que hay una cuestión que a mí de hecho la hemos tratado mucho en el área joven y que a la realidad creo que la comunicación también es muy importante porque al fin y al cabo lo que queremos es construir algo nuevo y el lenguaje es muy importante para ello una cosa que hacéis mucho en la tuerca y quedas tú como referente porque lo utilizas siempre en la tuerca es el lenguaje inclusivo el femenino inclusivo nosotros aquí le hemos dado muchísimas vueltas nosotros no nosotras aquí tenemos muchísimas vueltas y siempre tenemos muchísimos problemas y claro pues a lo mejor estás acostumbrado más acostumbrado a comunitar nos podría dar tu punto de vista al respecto y otra cosa en referencia a lo que estabas hablando de la charla de antes que si urge yo sé que hay un perfil de Twitter pero a lo mejor hay que hacerlo de verdad una asociación de víctimas de la asociación de víctimas ya hay un perfil de víctimas de terrorismo eso está cubierto nos suele preguntar si soy yo y no soy yo no querría irme de aquí con otra denuncia pero fíjate con lo de con lo del lenguaje inclusivo a mí me pasa me pasa una cosa muy curiosa yo me voy formando en feminismo como puedo y intentando hacerme responsable de alguna manera y minimizar en lo posible el 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 perjuicio que puedo provocar como que pertenece a un grupo opresor como es el el mío y de alguna manera llegué a ese debate porque sigue siendo un debate el del lenguaje inclusivo y y al principio no lo no lo comprendía pero al mismo tiempo que no lo comprendía me daba cuenta de que quien más lo rechazaba lo hacía con un argumentario muy machista entonces dije creo que esto está bien o sea si los machistas se están enfadando con esto hay que aplicarlo o sea mi razonamiento es tan básico a veces que me lleva a pensar de esa manera y lo empezamos a hacer en en el programa y y la prueba de que está genial es que en cada en cada programa si miras en los comentarios yo no me meto mucho porque porque eso es un eso son como gente con los ojos tapados pegando puñetazos y tirando botellazos a todas partes hay discusiones Facu te quiero Facu hijo de puta Facu es el mejor Facu te voy a matar es como una retaíra de cosas sin sentido pero siempre en todos los vídeos hay un tipo que pregunta ¿por qué dices bienvenidas? y hay otro señor que me dice está es el lenguaje inclusivo y ahí se monta una retaíra de debate que me parece fantástico o sea solo por generar el debate me gusta me gusta hacerlo y solo con que haya gente que me diga que no lo haga más lo voy a hacer más todavía pero fíjate si estoy poco acostumbrado que aquí no me sale lo que pasa es que en el programa lo tengo asumido y si no me sale puedo repetir la toma aquí no aquí tengo que tirar tengo que hablar y no estoy muy acostumbrado a utilizarlo pero me parece super interesante generar debate en todo momento incluso cuando me pasa o sea me parece interesante generar debate en torno a cualquier cosa incluso cuando me pasa esto de las denuncias me gusta mucho que pase para generar debate cuando me llaman luego para ir a tercibir sobre libertad de expresión y digo mira si algo bueno tiene todo esto es que estamos hablando de libertad de expresión y de que hay problemas con eso porque hasta hace bien poco había cuatro locos diciendo que había problemas con la libertad de expresión en España y creo que ahora ya es notorio que hay problemas de libertad de expresión creo que el hecho de que se esté debatiendo en televisión y en espacios digamos de comunicación amplios que hay problemas con la libertad de expresión es síntoma de que puede cambiar en algún momento y si hay debates en torno al lenguaje inclusivo el feminismo significa que alguien está haciendo un buen trabajo para cambiarlo y lo del agüete ya lo he contestado ya está ¿no? era eso bien gracias es que antes ha dicho en la comida que él siempre que va a un acto la lía y pregunta hoy viene todo venido por estarme bien bien te lo agradezco mucho te lo agradezco porque si ya me pongo muy nervioso no sé si tenéis podéis preguntar con toda adelante yo te quería preguntar acerca de lo último que has dicho hablando del reparto de los medios de comunicación en Argentina que has dicho que actualmente en los medios de comunicación no hay control democrático y quería saber a qué te refieres exactamente cómo se podría aplicar eso dentro de a pesar de que es un sistema el que es planta en Argentina en el que sigue habiendo medios y son empresas privadas y que al fin y al cabo la información que tienen pasa por un sesgo más económico que informativo ¿en qué podría reducirse ese control democrático esa participación democrática para lograr una información más veraz? Mira siendo prácticos te voy a preguntar yo soy militante del Partido Comunista de Madrid y si de mí dependiera todos los medios de comunicación serían públicos sin ningún tipo de problema ahora bien estamos hablando de una medida relativamente realista aplicable en un estado como el nuestro y cuando me refiero a la falta de control democrático en los medios de comunicación me refiero a que si yo no tengo dos millones de euros ahora mismo no puedo abrir un periódico digital y eso es un problema grave porque muchas veces el argumentario del liberal es el famoso emprende si no te gusta la prensa monta tu periódico ¿cómo lo hago? por eso cuando os he animado a crear medios alternativos os he hablado de radios o de cosas por internet pero no os he dicho que montéis un periódico porque es que es infinitamente caro a no ser que seas un desgraciado que paga 500 euros pero si quieres tener una redacción si quieres tener periodistas trabajando pues te vas a tener que gastar una pasta INDA que era ese tonto seguramente lo sea INDA abrió su periódico OK Diario con un capital inicial de 500.000 euros que cualquiera diría que lo tiene pensado hace tiempo que ha estado haciendo pasta que ha estado yendo a la tele provocando problemas que le daban más dinero para terminar montando un medio ese es el principal problema y es la causa de lo fácil que es desmoronar la teoría del sueño americano del Instituto Juan de Mariana y es que sin dinero no puedes emprender y es que solo con ilusión y con fuerza y con ganas no se puede emprender es que un señor de 55 años que se acaba de quedar en el paro no tiene tiempo de ponerse a pensar en algo creativo y en invéntate tu trabajo como hizo Risto Magide es que es una persona real no es verdad no se puede conseguir eso no podemos pretender que todo el mundo tenga un trabajo creativo hoy leía en no sé qué periódico no sé quién era pero me gustaría saber quién es para ir perseguirle y ya mira Goyejas decía que a partir de ahora a partir de dentro de poco tiempo todos los trabajos que no requieran creatividad los van a hacer máquinas eso es una salvajada eso es una animalada y trasladar constantemente ese mensaje es lo peligroso y lo que estamos intentando de alguna manera que no va a gustar creo que la respuesta principal te la he dado al principio si por mí fuera creo que sometería al control público todos los medios de comunicación con los riesgos que eso conlleva porque el Estado no está exento de actuar de manera neutral eso te voy a preguntar más brevemente ya dejo a la persona dentro de lo que yo también a Hugo y también he pensado acerca de eso de los medios de comunicación ¿de qué manera podría evitarse eso que el Estado ejerciera una censura que extendiese la veracidad de la información? ¿habría algún medio quizá para evitarlo? mira yo creo que eso es posiblemente lo más complicado porque al fin y al cabo los periodistas no son máquinas tú puedes programar todas las máquinas en una dirección y van a trabajar en una cadena de montajes sin ningún tipo de problema con esa orden pero los periodistas son personas cada una con su manera de pensar y su ideología yo me he encontrado gente que trabaja en el diario Expansión que viene a saludarme porque le gusta mucho mi trabajo y le gusta mucho Izquierda Unida y ese redactor Progre pues no está a gusto donde está trabajando y lo que puede pasar es que en un medio estatal en un medio público haya gente que no esté a gusto con la línea editorial y eso es incontrolable eso solo se puede se puede de alguna manera pues llevar a base de un control exhaustivo y súper plural con lo que ahora son consejos de administración que son reuniones de cinco o seis señores viejos señores que no señoras porque suelen ser consejos de administración de viejos dinosaurios pues eso no es un mecanismo de control plural ni democrático que los partidos coloquen ahí a sus colegas no me parece algo muy democrático porque también pasa y pasa en las cajas y hasta los nuestros los han liado entonces pues posiblemente lo que haya que hacer son macro consejos de administración con una fiscalización pública y una transparencia espectacular en la que bueno pues se saque algo de provecho vamos un jaleo eso que no debería ser el responsable de ese marrón muchas gracias yo voy a ir por por ese ofrecimiento que has hecho porque si que yo y algún conocido y demás ya hemos pensado en hacer algún medio alternativo algo que permita dar una cosa aunque sea una cuestión local o una cuestión puntual pero como yo soy ingeniero yo no tengo nada que ver con el periodismo y la pregunta es sencilla y es clara que medios que conocimientos como de fácil es meterte a eso desde aunque simplemente sea como colaborador que es lo que vas a necesitar porque al final la voluntad está el tiempo se puede sacar pero como de sencillo es hacer una radio online subir un podcast que quede bien si bueno por ejemplo los los podcasts yo hice uno súper precario cuando cuando me dio por hacer humor y tal al principio aquí me parece que hay gente que lo que lo conoce eso lo tengo que borrarlo todo de internet borrarlo de internet está descargado está descargado pues lo hacíamos lo hacíamos no 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 voy a decir el nombre nos lo hacíamos con con micros de de estos de yo creo que el mío hasta era de los chinos era una cosa súper precaria pero pero yo creo que tiene más que ver con el contenido que con que con la con lo bien que se escuche un podcast el podcast de humor ahora mismo más escuchado en nuestro país creo que es los hermanos podcast que son hematocrítico y otro y otro chico y se escucha como el culo ese podcast se escucha fatal pero a la gente le encanta y lo siguen mucho creo que la cuestión técnica no es la principal por lo menos en el tema ese en el tema audiovisual en el tema vídeos y todo eso sí la gente no ve vídeos que se escuchen mal la gente no ve vídeos en vertical es más voy a volver aquí como hagas vídeos en vertical como alguien haga vídeo en vertical voy a venir muy enfadado no pero en lo audiovisual sí que es verdad que al estar compitiendo con con la televisión directamente o con o con medios que ya ya todos los periódicos digitales y no digitales ya tienen una parada de vídeo con entrevistas en vídeo o tal ya eso es una cosa natural cada periódico tiene su tele pues ahí estarías compitiendo con eso y es verdad que en el tema vídeo hay que trabajárselo un poquito más con tener una cámara que vea en esta definición un micrófono y se pueda pues entrevistar a gente interesante o o ese tipo de cosas yo creo que eso funciona y es guito muchísimo o sea todos conocemos a alguien que que dice cosas interesantes y y que creemos que debería estar en a disposición de los demás vamos si hay una de las cosas que me jode de 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 estar trabajando todo el día en el humor es no poder dedicarme a y coger las cámaras y todo lo que tenemos en la tuerca a hacer cosas como esa entrevistas y ese tipo de cuestiones porque tampoco se puede hacer todo pero es una cosa súper necesaria o sea que pues con alguien que haga en realización o alguna cosa así juntarse y ponerle ganas también probar a veces grabáis entre vosotros para probar y tal y y eso va saliendo yo de repente pues he aprendido a ya sé como como tiene que ser un plano una entrevista y tipo de cosas las he ido aprendiendo sobre la marcha pues si dependiera de mí eso sería un puto desastre pero bueno en definitiva creo que que con que haya yo creo que está lleno de gente que estudia audiovisuales de hecho demasiada gente que estudia audiovisuales se van a estrellar todos porque no hay tanto trabajo pero pero hay muchísima gente que estudia eso y que tiene ganas de ponerse a hacer cosas sobre todo porque es tu único currículum si acabas de salir de la escuela de audiovisuales o sea no te voy a contratar la tele recién salido a mí me pasa una cosa parecida he terminado de estudiar guión y me di cuenta de que no tenía currículum más allá de un título entonces me puse a hacer guiones me puse a hacer vídeos y cosas porque a día de hoy y ya sabes emprende emprende persigue tus sueños invéntate un trabajo no bueno yo no sé lo del garaje lo del garaje no tomas tantas y yo que sé no yo creo que es con una una o dos personas que controlen el tema técnico lo demás lo más necesario es gente que le dé la cabeza que piensen cosas creativas y distintas ahora le he levantado la mano por ahí sí tenía dos preguntas intrinsecamente unidas una vez que lo has comentado al principio cómo conjugar el tema de digamos la parte ideológica de estos medios como comentabas al principio de la tuerca que a lo mejor era un poco más chapa intelectual entre unos profesores que salió un montón y a lo mejor salvo gente muy preparada se quedaría el hilo a partir de los 5 o 10 minutos y lo que puede pasar hoy en día es que hay gente que considera que se banaliza demasiado con el tema del humor y a lo mejor se pierde el contenido ideológico sí que la gente de información pero al final el contenido ideológico se va durmiendo con el tiempo porque no puedes conjugar una otra por otra ¿cómo lo ves tú ahora de conjugarlo? no sé si si conoces el programa de este que había la televisión de Venezuela hace tiempo no sé si era activo de KTV que era un agente del Partido Comunista de Venezuela y del PSU que se juntaban ahí ocho diez chavales y teorizaba sobre lo que alguien quiso hacer en la página 5 y eran programas de una hora dos horas sobre eso mismo y que eran intelectualmente eran muy avanzados pero que salvo la gente intelectualmente avanzada el conjunto de la que suena necesitaba de poder entenderlos pero oye tenía un éxito todo el mundo en Venezuela pero no sé si ¿cómo lo ves aquí en España eso o cómo conjugarlo a esas cosas? ahora como vienen de las torcas vamos a hablar de Venezuela a ver temprano tenía que salir de Venezuela no tengo dinero no me jodáis no tengo dinero de Venezuela ninguno lo he dejado en casa nosotros representamos si tuviera que hacer un porcentaje de contenido de la tuerca diría que si estamos saliendo aproximadamente unos 20 25 minutos semanales creo que representamos un 30% como mucho del contenido que sale de la tuerca es humor en 30% haciendo así una estadística muy 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 a la ligera pero creo que próxima a la realidad lo raro sería que todo el proyecto se basara en el humor y que toda la tuerca tuviera un sentido humorístico y que ahí sí que quizá habría un problema pero la tuerca saca semanalmente tertulias saca entrevistas y el equipo de la tuerca se dedica también a grabar las entrevistas que hace el diario público pues creo que también está esa medida de bueno yo creo que nunca dejarían que el nombre de la tuerca se asociara directamente al humor porque perdería ese sentido y quizá estaríamos banalizando demasiado con esas cosas pero creo que que de alguna manera estamos consiguiendo algo súper importante de llegar a ridiculizar al enemigo y si el precio que hay que pagar para eso sea quizá banalizarlo en algunas cuestiones delicadas pues siempre y cuando haya una conexión especial entre los espectadores y nosotros en el que sepamos que a veces nos estamos riendo de dramas pero en un ataque que va dirigido al poderoso creo que se puede encontrar un equilibrio interesante esto tiene mucho que ver con el debate que hay sobre sobre los límites del humor y el humor negro y este tipo de cosas a mi una vez me preguntaba una periodista inglesa si me dijo te voy a hacer un cuestionario de cuestiones sobre y tu me tienes que contestar si estarías dispuesto o no a hacer humor sobre esto y dijo vamos allá hemos venido a jugar y me dice y la primera me la dio en la frente me dice la pederastia en la iglesia católica le digo sí estaría dispuesto a hacer humor con eso y la tipa puso una cara estaba completamente aterrada y el cámara que era un chico argentino con el que yo más o menos no podía entender mejor le dije escúchame una cosa vamos a parar esto y yo te voy a explicar lo siguiente creo que esto nos habla una cuestión de responder sí o no es que es un debate que va más allá y intenté explicarle de alguna manera que yo sería capaz de hacer humor con la pederastia en la iglesia católica siempre y cuando el atacado de alguna manera o el perjudicado por ese chiste sea en ese caso el opresor y nunca la víctima de esa cuestión ahí es donde yo me pongo el límite del humor negro es decir puedo pasar de puntillas sobre un tema si voy a criticar al opresor y creo que en todos los casos en los que nosotros hacemos humor político y banalizamos con alguna situación especialmente delicada se acaba comprendiendo que el atacado siempre es el poderoso y hemos conseguido encontrar una especie de entendimiento con la audiencia en el que cuando bromeamos con temas delicados como pueden ser hace bien poco hicimos una sketch que nos dio mucho miedo a hacer porque no sabíamos hasta qué punto se iba a malinterpretar y de repente no tuvimos ni una queja pensábamos en una avalancha de quejas no tuvimos ninguna hicimos una subasta de refugiados hicimos un sketch en el que yo era un tipo de la Unión Europea y bueno ¿quién da menos? creo que era algo así ¿quién da menos? por un refugiado como nos lo vamos repartiendo como riendo mucho con un ambiente super festivo de programa de televisión subasta de refugiados y era una cosa super dura y pensamos nos van a dar muy fuerte con esto y al contrario por suerte como llevamos ya casi tres años haciendo esto la gente nos conoce saben que no nos estamos riendo del drama sino que estamos ridiculizando a unos miserables que están haciendo eso exactamente eso nos estamos riendo de ellos y reírnos de ellos es la manera que tenemos de atacarles y que ese día no hubiera ningún ofendido nos demostró que hemos conseguido una conexión bastante guay bastante especial con la gente que nos sigue y es que saben que no somos tan miserables como para reírnos de una cosa creo que lo hemos logrado a partir de ahora a lo mejor un día alguien me parte la cara por la calle pero bueno eso siempre puede pasar el comisario ese comisario que además está es curioso perdón no lo explicaba antes el comisario que firma el informe contra mí está está en la causa por la que acaban de condenar a mi buen compañero de profesión Francisco Marguenda sabéis que le acaban de condenar por publicar unas fotos de DNI de unos jueces en su periódico y ese comisario que firma el informe contra mí estaba imputado en esa causa también que bueno no acaba entendiendo muchas cosas de las amistades de cada uno de los policías respecto al tema de la libertad de expresión y teniendo cuenta que hay gente imputada por investigar por retuits que mandan huevos en la causa en la que estoy yo estamos imputados un compañero concejal de Esquerra Unida que me retuiteo y yo él va a explicar por qué le dio al botón de retuit lo mismo es fuerte porque yo tengo que ir a explicar un chiste pero él va a tener que explicar por qué me retuiteo lo cual es una locura respecto a ese tema cómo llevas tú el asunto de la autocensura cómo lo ves qué recomiendas hacer porque está claro que estas imputaciones lo que buscan es que la gente se contenga no habla de lo que ellos no quieren que la gente hable se contenga y digan a facultad imputado por tal no voy a ser yo el que los ponga la verdad es que aunque uno quiera pensar que no termina termina diciendo ¿a qué me voy a meter en esto? o sea pasa a mí me pasa constantemente me pasa cada semana cada semana hay alguna idea que descartamos porque esto va a ser un lío alguien nos va nos va a montar el fuello y fíjate que ninguna de las demencias que nos han puesto ha prosperado o sea yo no estoy condenado por absolutamente nada de hecho no tengo antecedentes penales aunque lo parezca no tengo antecedentes penales es decir ninguna de estas denuncias me ha supuesto un problema real en el tema judicial siempre he ido a declarar súper tranquilo en plan vuelve a ser una chorrada igual que voy la semana que viene a partirme el culo de risa y a decir pero por favor ¿qué estáis haciendo? me van a dejar marchar otra vez lo cual me da a entender que no es una persecución judicial no es una cosa que me quieran meter un culo lo que quieren es meter miedo no a mí particularmente que también pero a mí y a todos los listillos que se dedican a hacer chistes en internet o sea porque estas cosas saben que yo tengo acceso a los medios de comunicación que lo voy a denunciar que voy a dar entrevistas y voy a decir que bueno está la cosa tal la gente se va a enterar y va a decir hostia pues si está tan mal no voy a hacer tanta bromita en internet lo que más me preocupa y el otro día lo decíamos en el acto con César es que tanto César como yo tenemos acceso a los medios de comunicación y podemos decir oye que me han imputado y ahí te llaman todos los medios y lo cuentas y das entrevistas y decir que fuerte Facu lo está persiguiendo otra vez pero ¿cuánta gente están condenando todas las semanas por delitos de opinión y ni nos enteran? la semana pasada eh si se me equivoco fue la semana pasada condenaron a dos personas dos días seguidos en la audiencia nacional por escribir cosas en Facebook no sé exactamente qué es lo que habían puesto pero yo siempre voy a estar en contra de que se condene a gente por escribir cosas por 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 feas que sean eh pero hay periodistas de tribunales como Pedro Águeda del diario.es que es uno de los mejores periodistas de tribunales que hay en este país que está intentando de alguna manera recopilar eh cómo ha crecido porque está seguro de que han crecido los delitos de opinión las condenas por delitos de opinión en nuestro país y como no son datos que estén centralizados porque por un delito de opinión te puede juzgar hasta el juzgado de mi pueblo pues no están centralizados los datos y no se puede hacer una suma y saber cuántos llevamos pero está seguro de que esto está creciendo muchísimo o sea que se está condenando a gente por por retuitear César uno de los delitos que se le imputan es por un retuit y bueno en fin a mí me sobrepasa esto me sobrepasa esto hasta el punto que yo no acabo de creerme lo que me pasa pero ni a mí ni a ninguno de los que nos ha pasado esto hace poco me encontré el día que me imputaron de hecho me encontré con con Guillermo Zapata y le digo hombre compañero ¿cómo estás? me dice ¿bien? ¿y tú? y digo pues me acaban de imputar y dice ¿por qué? y digo por un tuit y me dice ¿por un tuit? y se echan las manos a la cabeza y digo él mismo se le acuerda y dice ya ya bueno que yo me sorprenda la verdad es que no tiene mucho sentido y es verdad es que a él le seguía sorprendiendo después de todo lo que le pasó te estoy hablando de hace una semana o dos o sea él me dijo por un tuit pero la oscura es esta esto no pasa él diría que puso varios no claro solo por uno solo por uno es que de verdad que ese es tan surrealista todo que vamos a ser parte de risa me acuerdo que la audiencia nacional era de película yo no me creía lo que estaba pasando yo me senté y él como si donde estás tú y aquí estaba Javier Gómez Bermúdez que después de gestionar cosas como el 11M le tocaba gestionar lo mío es un juez al que le ha tocado un marrón gigante como es una tragedia tremenda y de repente lo mío esas cosas que tiene ser juez de la audiencia nacional el tipo estaba con el ordenador yo con máximo respeto porque además el tipo me impresiona muchísimo coge el ordenador y hace así y me pone el vídeo y me dice ¿es usted? pero sí y la medio sonrisilla que tenía el tipo durante toda la declaración a mí me daba a entender que ahí estaba pasando algo muy raro muy raro y es que y es que posiblemente Javier Gómez Bermúdez se vio obligado a imputarme no por no porque nadie le dijera imputa a este muchacho porque eso no creo que se pueda hacer con un juez de la audiencia nacional pero pero sí que al tratarse de una asociación de víctimas del terrorismo para un juez tiene pues unas connotaciones muy negativas archivar un caso sin abrir las mínimas diligencias que es imputar al denunciado y eso forma parte de un debate que vamos a tener que tener en este país tarde o temprano y es ¿a qué cojones se están dedicando asociaciones de víctimas del terrorismo que no es otra cosa que a gastar un dineral todos los días todos y cada uno de los días hay asociaciones de víctimas en la audiencia nacional denunciando chorradas como esta se puede hablar con cualquier funcionario de la audiencia nacional que de manera anónima os va a confirmar que están hasta los huevos de que vaya gente a denunciar tonterías y desgraciadamente una de esas gente pues son este tipo de asociaciones que algún día nos van a tener que explicar su financiación sus subvenciones y a qué están destinando el dinero que reciben porque me parece que lo están destinando a esto y esto es un disparate pero desgraciadamente es un tema tan delicado y tan complicado de debatir que hasta dentro de unos añitos no se va a poder hablar con tranquilidad de estos asuntos porque a la mínima tienen como yo creo que tienen una denuncia estándar para cada ciudadano de este país con sus datos ya esperando al delito que le van a atribuir yo creo que tienen un documento con tu nombre y tu dirección esperando a que hagan salvo y digan no, lo tenemos venga y lo presentan a los 10 minutos es increíble han llegado a intentar denunciar una reunión de gente del entorno de ETA no sé qué y luego resultaba que era un cumpleaños pero estos son casos reales son casos que han pasado de verdad es decir que se está previrtiendo hasta tal punto es el sistema judicial que pasan estas cosas todos los días de la Audiencia Nacional todos los días es como para ir con un cacharro de estos para contar a la gente que entra en las discotecas y contar la cantidad de veces que entra a esta gente a denunciar gilipolleces porque te sorprendería creo que había primero dos preguntas por una parte no existe un riesgo de que estas televisiones que el principio es un nivelitario que se acaban en las marchas económicas y sus entidades se van en la fecha y cómo se va a tener una norma de tener algo para trabajar y que eso no sea económico y que es creciendo en un número de centros y diversidades de centros que lo es y por otra parte que ya sea el problema que no había videojuntiado de tomar la pieza respecto a la primera pregunta y única que voy a contestar hoy fíjate hay una cosa que parece un detalle pero que para nosotros es muy significativo a nosotros nos hacía muchísima gracia hablar de nuestro programa como el templo de la comedia marxista-leninista de alguna manera nos teníamos que inventar yo quería ponerle nombre a lo que estábamos haciendo y me pareció muy gracioso que se llamara comedia marxista-leninista porque éramos tres comunistas haciendo humor comunista abiertamente además con un puto chándal de Venezuela que la gente cree que nos lo ponemos en coña pero lo hacemos con muchísimo orgullo entonces incluso nos pareció una buena manera de etiquetarlo esa creo que desde el año pasado no usamos ya eso más pero no lo usamos porque nos haya dejado de gustar ese concepto sino porque porque creemos que una vez fidelizado un público abiertamente de izquierdas como tenemos ahora que nos da pues la sensación de que toda la juventud comunista toda la gente de la UJC se ríe mucho con nuestros vídeos a la gente de izquierda le gusta mucho lo que hacemos a la gente de Podemos también le gusta mucho lo que hacemos hemos dicho está muy bien pero deberíamos crecer un poquito y si te fijas pues antes hacíamos algún sketch con haciendo referencias a José Luis Centella y ahora ya no porque nadie sabe quién es José Luis Centella desgraciadamente para el gran público nadie sabe quién es entonces esos pequeños gestitos que estamos haciendo de quitarnos un poco la endogamia de hablar de la izquierda todo el rato y de hacer autoparodia y todo autorreferencial y de hablar de la mochila de Alberto Garzón y todas esas cosas las estamos intentando dejar atrás y estamos entrando mucho más a tirar de lo que ha pasado en la sexta noche de pues Inda nos da muchísimo contenido tenemos una relación recíproca con Inda fantástica en la que nosotros le damos contenido a él y él nos lo da a nosotros yo creo que deberíamos conocernos ya y llegar a un tipo de acuerdo entonces pues de alguna manera estamos intentando pues quitando un poco todo ese lenguaje y toda esa manera de hacer nos la estamos intentando quitar de encima y no sé si ha tenido que ver con eso o con que ahora estamos sacando vídeos cortos y mucho más viralizables se pueden compartir se pueden ver desde el móvil pero nosotros hemos prácticamente triplicado la audiencia desde enero hasta desde diciembre que hicimos el último programa completo hasta ahora o sea que parece que estamos creciendo o sea inevitablemente estamos creciendo pese a que estamos dando palos de ciego también o sea estamos probando cosas si salen salen y si no ya corregiremos pero por el momento crecemos y eso nos tiene bastante contentos y no solo eso sino que que bueno que estamos teniendo el reconocimiento de de mucha gente hace poco nos llamaron para un para un festival en Barcelona en el que los invitados eran el Polonia el director de Polonia y yo como director de Turca News o sea era el referente de humor político en televisión y el referente de humor político en internet y yo estaba ahí diciendo ¿qué hacéis? yo aquí pero el tipo del organizador del festival me decía es que sois cada uno el referente en cada en cada espacio y que un festival que el festival internacional de series de Barcelona te reconozca ese mérito a mí me da a entender que estamos que estamos haciéndolo bien que vamos por el buen camino y que somos dos tipos haciendo todo y eso es eso es un esfuerzo titánico que estamos haciendo que nos tiene la cabeza frita pero que como bien dices menos mal que está el puto murciano porque es un cabrón muy gracioso y me está ayudando a que no me derrumbe yo con esto así que bueno Miguel está por ahí borrachándose siguiente pregunta es verdad esto está por ahí borracho nadie más tiene preguntas ¿qué hora es? yo me tengo que volver al hospital del reino ahí hay la pregunta bueno antes de nada perdón porque es un poco triste pero hace creo que dos días la directora del jueves seguramente ya que se ha enterado ha sufrido una agresión por hacer humor por escribir algo no en twitter sino en su revista entonces nunca o sea tú has estado hablando sobre las querellas que te ponen te ponen bueno te denuncian mucho tienes ese tipo de empresaria y está claro que no te vas a parar porque te ponen una querella pero nunca te ha entrado el miedo a decir algo en la turca news o donde sea por miedo a que luego no sea una querella lo que te espere sino un puñetazo por ejemplo sí vamos a ver te frena es no me frena pero bueno he tenido algún episodio un poco extraño nunca me han pegado ni nada de eso pero pero sí me han increpado por la calle alguna vez alguna cosa así como que han estado cerca de intentar agredirme pero nunca ha pasado nada de todas formas creo que hay que ser muy cautos yo soy buen amigo de la gente del jueves y cuando me interesé por el estado de Maite de la directora una de las primeras cosas que me dijeron es que no estaban seguros de que hubiera vinculación entre entre lo que le pasó y lo de y lo de la revista es decir que eso también hay que hay que ser cautos intentar no no ser alarmistas con eso y no asociar tan rápidamente una cosa con la otra pese a que a todas luces puede tener puede tener relación pero bueno es cierto que que en una ciudad como Madrid hay barrios a los que yo no voy y esto es así y esto no es no es porque estés lejos de mi casa es porque sé que hay lugares donde no voy a ser del todo bien recibido estamos hablando de barrios altos de Madrid donde hemos ido alguna vez a grabar alguna cosita y hemos pasado algunos nervios sigue habiendo en Madrid un hogar social Madrid creo que se llama de nazis que de vez en cuando se pasean por la ciudad sigue habiendo pues una ultraderecha muy marginal pero que de vez en cuando asoma la cabeza de todas formas Madrid por suerte tiene y es una cosa que demuestra en cuanto vives ahí poco tiempo tiene los barrios combativos y rebeldes más guays que yo he pisado que son Vallecas que son barrios como Tetuán o como incluso Lavapiés donde vivo con total tranquilidad vivo muy cerca de Lavapiés no me muevo mucho de la zona y vamos ahí no entran personajes siniestros porque no tienen cojones hay un Madrid rebelde y un Madrid combativo donde uno puede hacer vida tranquilamente sin ningún tipo de problema o sea que estoy muy tranquilo con eso no es que siniestros yo creo que son diestros concretamente sí concretamente sí yo quería decir es por qué no el otro día era para tomarse la broma pero salía primero Garzón digo Garzón Rajoy luego salía el 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 decía que éramos todos comunistas o que los comunistas no sé qué no se puede tocar un poco de humor porque es que se ponían tan serios que había que darlo a la vuelta es que yo creo que que una de las claves de vamos es un opinión muy personal creo que la clave de la respuesta ante este tipo de comentarios va a tener que ser esa porque si nos tenemos que parar de explicar a cada uno que diga algo así que sí que Alberto pertenece al partido comunista y que Pablo perteneció a la joventud comunista vamos a perder tiempo de explicar el programa y lo que queremos hacer y creo que no hay que perder ni un segundo de la campaña en justificar la militancia que tenga cada uno así que cada vez que nos vengan y nos digan vienen los comunistas o vienen los bolivarianos yo lo que haría sería partirme el culo de risa tres segundos y después explicar lo que quiero hacer porque creo que no hay que dedicarle ni un minuto a la guerra sucia que va a empezar ahora pero para nada vamos y Alberto lo hizo el otro día estupendamente bien yo soy comunista a partir de ahí si alguien quiere empezar una guerra en base a esa etiqueta adelante pero yo he venido a otra cosa aquí he venido a hablar de lo que queremos hacer con este proyecto electoral y fuera creo que hay que perder tiempo con eso y vamos y el humor es la mejor respuesta en este sentido ¿cuál es el mejor sketch en tu opinión que has hecho? y os pregunto ¿Alberto Garzón o Pablo Iglesias? no lo estoy pensando a la segunda respuesta que te voy a contestar primero me quedo con Alberto Garzón sin lugar a dudas porque soy compañero además militante suyo y me gusta me gusta mucho más la manera que tiene de hacer política pero también entendía en el momento en que empecé a apoyar a Garzón que él tenía una hoja de ruta que dejó clara desde el principio y que era la que conseguimos el lunes y por eso yo el lunes celebré con muchas ganas porque también soy muy amigo de Pablo pese a que me guste de todo lo que hace en política pues mucha gente reclamábamos ese trabajo y esa unión y bueno pues me puse muy contento y lo celebramos mucho todavía me queda la voz un poco jodida y el mejor sketch la verdad yo creo que la saga de Ciudadano y Comunista fíjate es una de las es una de las sagas más vistas de lo que hemos hecho llevamos ya cuatro capítulos con el del martes y es la que menos esfuerzo posiblemente le hemos puesto el guión es es mínimo es malo hay muy poco trabajo ahí pero es bueno y hace gracia nos hace gracia porque en cuatro sketches hemos representado los lugares comunes de la militancia de Izquierda Unida y del Partido Comunista y de Podemos esas discusiones habituales que se tenían al principio además han ido son cuatro capítulos que uno fue al principio cuando todavía no se sabía muy bien por dónde iba Podemos después ya cuando ya había enfrentamiento abierto después antes de las elecciones del 20D que parecía que sí pero luego no y ahora ha habido uno con la unión definitiva y como hemos vivido eso permanentemente todos los días trabajando en la tuerca te podrás imaginar que hemos vivido como nadie ese choque de militantes de un sitio y otro no necesitábamos ni escribirlo o sea era una cosa que dale a grabar que algo va a salir porque es que es muy parodiable porque al final las discusiones más habituales no digo las principales digo las más habituales entre Izquierda y Podemos han sido en torno a cosas tan superficiales que hacían mucha risa o sea la discusión del Podemos guión o del Podemos que ponemos después de tal el nombre de la papeleta de ese tipo de cosas que a día de hoy por cierto todavía no sabemos sí, sí ya sabemos se acaba de salir ¿cómo es? Unidos Podemos Unidos Podemos bueno bueno no pasa nada nada está bien está bien está bien dame agua por favor voy a tener que hacer campaña por un hombre de mierda bueno no pasa nada vamos a ganar pues poder parodiar un poquito esto el ponerle nombre yo me imagino como habrá sido esa discusión y es muy gracioso hay puntos programáticos prácticamente antagónicos eso es mucho más serio y eso no lo hemos no lo hemos tocado pero sí hemos tocado cómo le llama cada uno a su pues uno le llama consejo político y el otro le llama consejo ciudadano y tal esas las mierdas son muy parodiables nos lo hemos pasado muy bien riéndonos de eso y a la gente la gente nos reclamaba después del acuerdo del lunes hacíamos un montón de mensajes reclamándonos un último capítulo de Ciudad de Comunista que cerrara todo ese ciclo de discusión y tal en la unión que hubo el lunes y la gente tiene muy presente ese sketch hasta tal punto que yo colgué ayer una foto en las redes sociales con con Miguel Ardanuy que es un diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid estábamos en la sala de la Corte de Comunista cuando nos fuimos a celebrar aquellos lunes y como salió el arco iris aquello se puso súper épico todo nos hicimos una foto con el arco iris de fondo y había un montón de gente mirándonos era como muy bonito el momento y yo levanté el puño y él hizo así y en la foto y de repente los miramos y digo hay que ponerse de acuerdo con el saludo porque todavía no y la gente se partía el culo eso fue una representación en directo en vivo y en directo de Ciudad de Comunista y todos los comentarios que hay debajo de la foto todo el mundo dice esto es Ciudad de Comunista es el gesto hostia y ahora cómo saludamos tío porque solo faltaba monedero con la mano abierta está monedero así yo con el puño el otro con la gilipollez esta y eso es de lo que nos reíamos y por suerte no hemos querido tampoco interferir en temas programáticos más complejos para no molestar y solo nos hemos reído de eso y ha funcionado creo que me quedo con Ciudad de Comunista y que me ha extendido un poco la explicación pero como estoy aquí ya ya está mal hasta que hasta hasta mientras no enaltezcas no yo no no he venido a delincir a este lugar alguien quiere preguntar ánímense si yo ya me voy en un rato antes hablabas que desde la turca habéis intentado romper los límites ideológicos para alcanzar a más gente para alcanzar un mayor grado de racialidad y yo te quería preguntar si también hay una se ha pensado una voluntad de alcanzar los límites de edad porque tenemos un panorama electoral fragmentado muy por edad y es la franja de edad más avanzada donde el bipartidismo y especialmente el partido popular se sostienen y bueno simplemente con la gente que hay aquí ya se ve un poco el público al que se dirige la tuerca es obvio que esa franja de edad avanzada no suele consumir internet no suele consumir redes sociales casi siempre consumir televisión pero bueno dentro de los que estáis en Madrid que movimos para las cosas se habla de eso se comenta de eso esa necesidad de llegar incluso también con el humor la gente de 45 50 años hacia arriba sí y además es una cosa que fíjate normalmente a la izquierda hay una broma macabra cuando uno estudia los datos sociológicos en cuanto a la edad y la tendencia a la hora de votar y ve que el PP le vota a mucha gente mayor y hay la broma macabra de a ver cuando empieza a morir esa gente y es muy macabra es muy macabra y creo que representa al 100% la ceguera y la incapacidad de la izquierda en tanto en cuanto no hemos sido capaces nunca de acceder a ese votante es decir ah como no me votan que se mueran pronto porque ya los jóvenes me van a votar esa pachorra de la izquierda de decir bueno espero unos años y cuando muera todos estos viejos a lo mejor gana esa actitud de mierda no conduce a ninguna parte lo que tampoco conduce a ninguna parte es pretender hacer un contenido audiovisual como el que estoy haciendo ahora mismo el que hacemos en la tuerca y trabajar para que lo vean desde cero a 99 años como si fuera no eso no es viable nosotros no nos planteamos de ninguna manera como podemos hacer para que nos vea gente de 70 años porque no no nos pertenece a nosotros ese básicamente porque no damos no damos con una manera para que eso suceda hay muchísimos factores que nos impiden hacer eso el primero es la brecha tecnológica de que es gente que no accede a internet y a partir de ahí es un tipo de humor que pues que conecta con los jóvenes porque nosotros somos jóvenes aunque Miguel va a cumplir 30 años y le duele mucho no, perdón es que los jovencitos de 23 todavía estamos en la en la flor de la vida no, pero entendemos que inevitablemente conectamos con la gente joven y y a veces tenemos sorpresas es verdad que no siempre es la gente no siempre es la gente joven pero ni nos planteamos de qué manera podríamos hacer para llegar porque yo creo que ahí el trabajo sí que está en inevitablemente volvemos a lo de siempre el mayor trabajo de 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 poder popular de crear poder popular está en la calle en la calle está todo el mundo todo el mundo pasa por la calle todo el mundo puede recoger un papelito si te pones a repartirlo como hacemos nosotros en el rastro que nos ponemos en el rastro los domingos y pasan chavales y pasan pasa gente mayor y eso pues confías en que en que se lo lea enseñan un papel sobre el TTIP y esto qué es usted léaselo como eso no hay nada porque ahí sí que no hay ningún filtro ni ningún patrón como como el de consumo de YouTube ahí sí que en la calle es donde está todo el mundo y ahí es donde se tiene que trabajar principalmente ahí está la transversalidad total no hay nadie que nos salga a la calle además de de yo que nos salgo poco la verdad pero porque salgo para meterme en los en los bares y a los juzgados también claro en la calle está todo el mundo y en la tele también lo ve todo el mundo sí sí claro usted sería el caballo yo creo que nosotros tendríamos que hacer un trabajo muchísimo más responsable si estuviéramos en la televisión muchas veces nos preguntan qué haríamos o sea si estaríamos dispuestos a siempre llega la pregunta ¿no? si te llaman y hagas sexta tú relajarías un poco el ritmo a cambio de salir en en televisión tener cientos de miles o millones de espectadores pues yo creo que es una cosa que habría que que pensar en ese momento porque ahora no no me sirve de nada hacer hipótesis sobre algo que no está pasando porque no hay ofertas de la sexta para nosotros creo que no las va a ver creo que de alguna manera estamos condenados y sin que y sin la connotación negativa de condenados estamos condenados a vivir en el mundo alternativo y a mí me parece bien o sea me parece me parece interesante que seamos alternativos y que y que eso no quiera decir marginales sino que relativamente independientes sin ningún gran medio ninguna gran corporación detrás mientras yo tenga dinero para vivir que es lo que tengo ahora un sueldo normal y corriente no tengo ninguna aspiración a ganar 3.000 euros o 5.000 euros en televisión si a mí me garantiza que si firmo un papel me voy a morir con este sueldo o con una buena jubilación yo firmo ahora mismo creo que eso es también una parte de lo que nos de lo que nos puede diferenciar y es que nadie va a poder llegar a ponernos 5.000 euros para que hagamos humor de derechas porque ni sabemos hacerlo ni nos interesa entonces sí que hemos tenido alguna oportunidad de cambiar de medio y de cobrar algo más pero entendemos que las condiciones que tenemos ahora valen muchísimo más que lo que te puedan pagar y la televisión es una puta mierda y internet es el puto futuro así que ya no quedan sería muy difícil abrir una brecha ahí como en su tiempo hizo Pablo Iglesias una brecha más gorda eh uff sí sí yo creo que yo creo que te puedes permitir tener un tartuliano irreverente como era él en su momento en sus primeros discos te lo puedes permitir no era ningún no era ningún problema él para para Transmedia o para Mediaset no suponía ningún tipo de riesgo eh tenerle tenerle ahí o sea mucha gente pensaba que qué responsabilidad no tener a un es como si pensáramos que 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 cada vez que sale Julio Anquita en televisión no está haciendo temblar los cimientos de bipartidismo no no es así solo porque tenga voz en televisión no significa que que vaya que vaya a hacer algo extremadamente subversivo el el espacio en televisión se da no por otra cosa que por audiencia y por dinero por caso hoy entrevistaba no sé si ha salido ya la entrevista o no en público he entrevistado a los chicos del maíz y les he preguntado por una cosa que les está pasando mucho es que les llaman a macrofestivales muy grandes a tocar y con patrocinadores muy grandes ¿no? empresas muy potentes por ahí detrás eh y les he dicho ¿cómo estáis viviendo esa experiencia de ir a festivales donde a lo mejor no te vuelven a llamar porque te has metido con Coca-Cola o lo que sea y y la respuesta es un poco la misma si metemos gente o sea si llevamos a gente que consume además cerveza y y lo que sea eh nos van a seguir llamando y en la telefunción igual si te ve gente como si sales y lees el manifiesto comunista a las 10 de la noche un sábado eh si lo ve gente te van a poner es así de de contradictorio es un es una contradicción que tiene el propio sistema pero que de momento no lo está poniendo en peligro ya nos hace un silencio y yo me despido con esta voz bueno pues eh tenemos ¿qué tenemos? ¿tienemos tiempo? el tren es en una hora en una hora y el cual se está la puerta me voy a ir me voy a ir advierto y yo a Valladolid no vengo mucho bueno fuiste candidato a las primarias de Valladolid tomo las palabras es verdad es verdad cada vez que vengo me explotan más tarde eso sí no y estuve en esta misma sede con con José Sarrión que que lo conoceréis imagino sí un buen impresionable estoy aquí apoyando su candidatura a las primarias me parece o algo así creo que era cuando yo apoyaba gente en las primarias también apoyaba a Tania Sánchez que no tenía ningún criterio bueno esta vez ha sido mejor sí por suerte en fin venga ni vos o no que sea Diego o yo simplemente desde que has dicho mi nombre aprovecho para decir que alguna persona malintencionada aprovechada y ha puesto papeletas de estas de hacerse simpatizante y militante junto a la comida esto es una cerrona es al correr correr a mí me quiere lo mismo tanto comida como la papeleta cuando decida salir del local entre canapé y canapé hay ahí la papeleta era para el Estado tened cuidado y también algo así como que los dales cangas suelen ser los jueves en un bar y sermos traer gente muy interesante como pase pero eso ha sido otra vez mala persona malintencionada tened cuidado estos puestos los nombres y todo ya no no algo más por mí la verdad es que no que me ha sido un placer estar aquí de verdad y ver a tanta gente no sé sinceramente pensaba que me iba a venir mi Dios este chico se va a llevar una decepción conmigo pero bueno si vamos a Alberto Bustos a ver si nos dejaba el José Zorrilla para hacerlo que no podíamos estropear el texto que el José Zorrilla está que me doy ya se pasa uno bueno bueno pues te damos las gracias ya Facu por venirte a perder una tarde lluviosa para venir aquí a Guadaliz la verdad es que los viernes suelo tener cosas que hacer pero como llevo a las 10 a Madrid creo que puedo empezar bueno me han dicho que madruga el mañana uff Dios pero para cosas buenas para tomar y bueno pues nada nos vemos pronto se me ocurre así que otra semana que viene quedamos todos aquí otra vez ya podía esperar a un murciano por ejemplo si si todos me habláis de él si pero eso lo has logrado y nada bueno muchas gracias por venir ha sido un éxito como has podido comprobar una pena que no quedases más adelante las primarias de Béodol tomo la palabra no me votó nadie estuviste no me votó nadie es que sepas que te vas sin hacer un chiste sobre el león de la riva hostia es que ya está y bueno como ella es uno de los impresos de afilación tenéis cuidado que nos vemos en las calles en las redes sociales y allá donde hay que estar gracias 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 Gracias.